lucero a sus 51 años ya se siente completamente inestable e insegura así que opta por pedirle una cosita a su marido michelle curie sly entérate de todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito famous claus amigas del día de hoy les traigo un tema que realmente está más picante que nunca en el mundo de la farándula y es acerca de un hombre que hemos escuchado bastante últimamente de lucero en múltiples medios de comunicación esta queridísima actriz de soy tu dueña pues ha encabezado todos los titulares debido a su afán y esas ganas de regresar nuevamente a la pantalla chica al punto que está involucrado a una de sus hijas una de las razones principales por las cuales lucero se alejó de la televisión fue nada más y nada menos porque su esposo el multimillonario y empresario de origen líbanes pues se lo pidió porque éste era un poco celoso pero aparentemente ese tema de inseguridades en las relaciones no únicamente vienen de parte de la pareja de los héroes porque esta mujer actualmente se está poniendo las pilas para que le pongan el anillito así como lo están escuchando pues lucero ya tiene una inseguridad muy bien muy grande dentro de su matrimonio debido a pues que ya está consciente que a sus 51 años ya no se ve tan joven como antes ya no se ve tan sexy como antes y pues en cualquier momento esa pareja multimillonaria 12 años mayor que lucero un día simplemente puede despertarse y darse cuenta que lo que tiene en casa pues ya no le anima ya no le agrada y buscarse a una mucho más jovencita que lucero estas inseguridades comenzaron hace apenas unos meses y a lucero le dio nada más y nada menos por pedirle el anillito a michelle curie slim este multimillonario sin embargo la situación está bastante difícil porque este hombre de origen libanés en múltiples ocasiones le ha dicho a lucero que realmente no se quiere casar está completamente bien con la relación que tiene y pues él ya estuvo casado esta es una de las cosas que hace que al lucero y le hierva la sangre por si ustedes no sabían aquí se los cuento este hombre estuvo casado hace algún tiempo con una señora llamada anna paula o farri incluso fue uno de sus matrimonios más grandes y pues este no terminó muy bien debido a que michelle era un poquito pícaro de vez en cuando se iba con una y con otra a pesar de que este matrimonio no culminó de todo del todo bien pues él sí tuvo tres hijos con anna paula y pues actualmente los consiente al punto que le da todo lo que necesita y también los lleva de viaje por todo el mundo esto pues pone un poco más de inseguridad dentro de la vida de lucero y dentro de sus sentimientos porque constantemente se pregunta por qué con ella sí y conmigo no si ya llevan muchísimo tiempo aproximadamente ocho años de relación una de las cosas que más le preocupa a lucero pues es que de un momento para otro michelle simplemente la deje y ella se quede valiendo en la calle porque ya no podría disfrutar de la fortuna y uno de sus planes principales al contraer noche con el mismísimo michelle es nada más y nada menos que éste le dé pues una tajada de su fortuna y asegurar su futuro en caso de que esta relación llegue a su final como les comenté hace un momento michelle tiene 12 años más que lucero se está pisando aproximadamente los 65 años pero a pesar de eso aún se conserva muy bien y sabiendo pues que es uno de los hombres más ricos de todo méxico según la revista forbe pues aún más aumenta esos celos dentro de lucero constantemente cada día que se despiertan juntos lucero le dice al mismísimo michelle que por favor le dé el anillito sin embargo michelle le responde siempre los mismos no estoy preparado para esto no es el momento quizás más adelante y los 0 casi que se pone a llorar porque quizás esté a punto de abandonarla otra de las cosas que les quería comentar antes de irnos es que michelle es aficionado a todos los viajes y a conocer países nuevos y a raíz de la afección respiratoria pues todos estos viajes se tuvieron que detener así que también lucero dejó de disfrutar de todos estos lujos actualmente el lucero quiere que se levante pues toda esta emergencia internacional para poder sacarle muchísimo más dinerito a michelle curie slim amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous claus